Ok, buenas, soraditas, me acabo de terminar your name, Kimi no Nawa, segunda vez que me la veo, segunda vez que me la veo, hace años, cuando salió me la vi, y tenía reacción, su agenta recordará, pero tuve que borrarla por la gran purga que hice en el canal, en su día, y bueno, han pido comisión y me la he vuelto a ver, y bueno, como siempre se quiere ver mi reacción, os recuerdo que ya mis directos de Twitch, no me gustó en directo, en el caso de los directos porque es en directo, leed la descripción, ahí se ha pegado cualquier duda, os recuerdo que cada reacción de película son dos euros, pero suscribirte a Twitch en cinco puntos, y las pelis paren dos puntos, voy a gastarlo aquí. Ok, estoy sorprendido, estoy muy gratamente sorprendido, ¿por qué? Porque esta peli tiene dos grandes plot twists, ¿vale? Que son el cometa y el viaje en el tiempo, y sinceramente no me he dado el gusto de volver a verla porque pensaba que perdía mucho impacto, pensaba que perdía mucho impacto sabiendo ya eso, es una peli que hay que ver la primera vez y ya, por desgracia, pierde mucho impacto, y pues, la he disfrutado más, o sea, pero por una razón que no tenía que ver, ¿vale? Porque yo la primera vez que vi esa película me acuerdo que me quedé todo loco cuando me dijeron lo del meteorito y lo de el viaje en el tiempo, porque tenía un montón de sentido, ¿vale? Tenía un montón de sentido el viaje en el tiempo, hay muchas mierdas ahí que te lo dicen, lo que no puede contar con los móviles. Es que hay un momento antes justo de que se vea que viaje, ¿vale? El tío, donde ve las fotos del pueblo en blanco y negro. Aunque sean solo tres años, ¿vale? Es una señal de que eso es el pasado. ¿Cómo va la chica un poco más después? Es que está todo ahí. Está todo ahí. El meteorito cae al principio y me cabrea porque no me di cuenta cuando la vi. Es cuando... Hay un montón de... Va a pasar esto, 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 esto. Lo del inicio que cuando ella va a Tokio, pasa al principio de la película y no me di cuenta. No me di cuenta. Y es hasta el inicio. ¿Qué pasa? Me encanta. Me puto encanta. La peli ha estado maravillosa. Ya fuera del apartado visual, que sigue siendo una puta obra de arte, sinceramente. Sí. Es una puta maravilla. O sea, la puta película es absurdamente hermosa. La parte en la cual... Sobre todo la parte en la cual llevan a la abuela, ¿no? Al inframundo. Es una puta maravilla. Cada puto frame, tío. Es una puta ponte de pantalla. Joder. Ehm... Guau. Pero sobre todo... La parte de... Es decir, la mejor parte de la película es cuando se reencuentran. No. No cuando se reencuentran. Es cuando se encuentran. Mejor dicho. No. La primera vez que se encuentran. Que es en el inframundo, ¿no? El cráter. ¿Dónde está eso? Esa parte es absurdamente hermosa. Hermosa. Es absurdamente bonita. Es... Bestial. Esa puta cena es la mejor de la película de lejos. De lejos. De lejos. Es magnífica. Pero bueno. Vamos a ver la película paso por paso. No porque... Joder. Qué puta maravilla. Pero bueno. Eh... La peli empieza con... Ehm... Uff... Con todo de spoilers. ¿No? Vemos a Mitsuha Mayor. Vemos la cara del meteorito. Vemos un resumen de la peli. Pero sin entender una puta mierda. Lo mucho que podemos quejarnos es que nos muestran a Mitsuha de mayor. Por lo cual sabes que va a sobrevivir al final. Si pudiese quejarme de algo, ¿no? Tendremos que buscarle fallos a la peli. Ehm... Pero bueno. Y también con lo de que pierden algo, ¿no? Se siente que han perdido algo. Y bueno. Empieza literalmente el tío de esperarnos en el cuerpo de Mitsuha. Y tocan... Todas las veces que el mamón se toca las tetas me ha hecho reír. Ha sido la misma fórmula. Diferentemente he hecho la mejor. No sé si cuanto vuelve al final y que está llorando. O cuanto ya se empieza a encariñar con ella. Que dice... No tiene que hacerlo. Y al final lo hace igualmente. Es buenísima. Buenísimo. A todo esto. El puto autor de esta mierda es película de los cojones. Tiene que poner la comida tan absurdamente bonita. Hijo de la gran puta. Es como... No puedo ver comida en esta serie. En esta película. No puedo. Sufro. Joder. Cabrón. Pero bueno. Y tenemos el primer vistazo a la vida de Mitsuha. Poblado. Vemos a sus amigos. Vemos lo del padre. Un primer vistazo. No muy extenso. No. Pero... Bien pincelado. Y también nos descubrimos que ella ayer actuó raro. A secas. Vemos un poco lo de los hilos. Que sean importantes. Porque la historia básicamente lo más importante son los hilos. Todo. Hilos. Todos de hilos. Conectados. Y vemos el ritual del sake. Para luego. La chica que le estoy se despierta en el cuerpo de Taki. Y es súper divertido. Ver a Taki modo Mitsuha. Es súper kawaii. Es súper mono el chaval. Hemos labiado en Tokio. Y vamos a la esta. Y como se le gusta a la chica. Y empieza la conversación. Entonces toca el turno de Taki. Como está en el cuerpo de Mitsuha. Y como lo que hizo. Y como vamos a Mitsuha en el cuerpo de Taki. Y se empieza a enraer entre los dos. ¿No? De cuerpo a cuerpo. Cada uno hace lo que hace. Y después de tener ya. El modo de la serie. ¿No? Modo de la película. Perdón. Ya está acostumbrado. Se han hecho regles y todo. ¿No? Tenemos la escena donde. La abuela. La llevan al inframundo. Y nos habla de los hilos. Todos los hilos. 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 Todo está hecho por los hilos. Todos estáis unidos por el hilo. El rojo del destino. Es muy japonés. ¿Vale? Por eso está el hilo rojo de ella. Y tenemos la gran paradoja de la película. La del viaje en el tiempo. Está mal hecha. Es indiscutible. ¿Vale? Está muy mal hecha. ¿Vale? ¿Por qué está mal hecha? No quiero entrar aquí. ¿Por qué? ¿Qué queréis que os diga? Es que un viaje. Por eso siempre digo que. Las películas y series de viaje en el tiempo. Nunca la hacen bien. Porque no tienen sentido. ¿Vale? Y si el viaje en el tiempo. Es una película. ¿Vale? ¿Por qué? Se supone que Mitsuha fue tres años atrás en el tiempo. ¿Vale? Para darle el hilo a este hombre. Y así están conectados. Por eso él vive la vida de ella tres años atrás. Pero para que eso pase. Él debería haberse hecho eso. Por lo cual ahí está la paradoja que no puede pasar. Pero a la vez. Para que eso tenga sentido. Hay una frase que dice el padre. Y a barra la madre. Y barra la abuela. Que ellos tienen un poder. Básicamente la excusa. Para que eso tenga coherencia. ¿Vale? Es el hecho de que. Magia. Es literalmente. Magia. Así que. Entonces. Todo de los hilos pierde mucho sentido. ¿Vale? Toda esa filosofía de los hilos. La unión. Se rompe. Cuando técnicamente. La única excusa. Para que esa cosa tenga coherencia. Es que. Bueno. Tienen poderes. La puta familia de mierda. De Mitsuha. Así que. No quiero meterme en el rollo del fallo. De la película. En el viaje en el tiempo. Paso. Porque. La he disfrutado un huevo. Pero bueno. Si. Tiene un fallo enorme. No tiene coherencia. Lo que es la. El fallo de viaje en el tiempo. Pero. Si usted le acostumbra a ver esos fallos. Que. Me la puta suda. Por eso. Me parece ilusión. Cuando haga un viaje en el tiempo coherente. Ya lo diré. Cuando haga un viaje en el tiempo. De mierda. Pero. Siguiendo la lógica esa. ¿No? De la serie. Cuando hace la cita con. Todo acaba en la. La cita con la Senpai. Ahí ya el protagonista. No está enamorado de Senpai. Sino de Mitsuha. Y Mitsuha. Ya está enamorada de Taki. Se corta el pelo. Y el meteorito cae. Muriendo Mitsuha. Y me encanta la transición. Porque en ningún momento. Vemos que es un viaje en el tiempo. En ningún momento se da cuenta eso. Pero aquí ya te dan la primera pincelada. La caída del meteorito. Ella se despide de Taki. Hiciéndolo del meteorito. Y ya no tiene ni putea de que habla. Es un viaje en el tiempo. Ahí te dan la primera pincelada. Que es maravillosa. Está súper bien hecha. Me encanta. Me encanta que el plot twist. Este tan bien hecho. En serio. Es súper guapo. Porque no me doy cuenta. Es que yo repito eso. No me doy cuenta. Hasta que van. Hasta que llegan a la puta ciudad. Y que yo no me doy cuenta. Con todas las putas pistas. ¿Qué hay? Tiene mucho mérito. Tiene muchísimo. Muchísimo mérito. Es que me acuerdo que no me doy cuenta. Ni que cayó el meteorito. Y ya es súper obvio. Es horrible. Es horrible. Porque yo pensaba que el meteorito simplemente era un simbólico del cambio de cuerpo. Y como el meteorito ya ha pasado, se acaba el cambio de cuerpo. Como una cosa mágica. En ningún momento pensé que iba a caer el puto meteorito. Tío. Y era obvio. Me encanta. Pero bueno. Llegan ahí. Ven un pobladito. Y les lleva ahí. Y descubrimos lo que cayó el meteorito. Y que... Hay un viaje en el tiempo de tres años. Él se vuelve paranoico buscando información. Y descubre que todos murieron. Incluso Mitsuha. Todos murieron. Así que... Él se queda súper... ¡Cao! Aquí ya empieza a pasar los efectos de la Matrix. ¿No? Y ella empieza hasta a olvidarla. Porque ya no puede hacer nada. Pero antes de que se olvide, va al inframundo. ¿No? Va al sitio este. Donde se bebe el líquido. El sake. Que hizo ella. Y... Bueno. Se desmaya. ¿No? Se desmaya después de beber el sake. La última cosa que quedaba de ella. En la cueva. Lo cual le permite otra vez viajar en el tiempo. En el último día. Cambiaré de cuerpos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el video ya está en la cueva. Que es el inframundo. Lo dijo la abuela. El inframundo es lo que conecta todo. Gracias a que Taki está en el inframundo. Ha podido conectar otra vez. Sí. Tiene que cogerlo por los pelos. Lo sé. Pero... Y aparte está con lo del hilo. Del destino. Que está con ella. ¿No? Tiene que cogerlo por los huevos. Lo sé. Pero eh. A mí me funciona. Mientras funciona con sus... Mientras la serie... Película. No rompa sus reglas. Por eso es complicado hacerlo. Yo me lo trago. Fantasía. Tiene que tener lógica. Siempre y cuando no rompa su propia lógica. Ahí. Este es el problema de... Yo qué sé. Dragon Ball. Pero bueno. Y entonces empieza el plan de... Ser terroristas. Tal cual. Le llama al amigo. Oye. Bombardea la ciudad. Tú. Di que no atacan. Yo voy a convencer a mi padre. Pero no funciona. Porque el padre es un trozo de subnormal. Y se vuelve su paranoico. Así que decide volver a ir con el cuerpo de ella. Al inframundo. Para intentar conectar con ella. Y haciendo eso. Vemos el último flashback. Que cuando... Él fue a su cita. ¿Vale? Ella. También fue a Tokio. Pero claro. Ella fue tres años atrás. Y aún así. Se lo encuentra. Se lo encuentra en un tren. Y es donde le da... La cinta de su pelo. La que lleva en la muñeca desde siempre. Y por eso está así la conexión. Repito. Ya he comentado porque es un fallo. Pero es muy bonito. Siguiendo su lógica. ¿Vale? Es precioso. Esa conexión de viaje en el tiempo está muy bonita. Por eso después de entender todo esto. Después de poner ese flashback justo ahí. Es cuando por fin están los dos en el inframundo. Y... Se encuentran. Y el encuentro es preciosísimo. Aparte que lo hacen en el crepúsculo. Que ya hemos visto que es la unión. Y los de todo. Tenemos una conversación preciosa. No es bonita. Es sencillamente... Normal. ¿Vale? No se pueden aquí a decir que se quieren. Ni que quieren estar juntos. Ni nada. Se pueden hablar... Después de encontrarse por fin. Se ríen. Están felices. Por eso es tan bonita la escena. Solo están felices de haberse encontrado. Por eso es una escena putamente preciosa. Entonces él... Se le ocurre que... Para que no se olviden los nombres. Porque la mierda es la maldición. Le escribíse los nombres el otro. Él le escribe algo. Que no le escribió... Pensábamos que es el nombre, ¿no? Y cuando Mitsuha le va a escribir su nombre... Se... Va el tiempo. Es... ¡Dios! Es súper cruel. ¡Qué hijo de la gran puta el autor! Me encanta. Y el tío se olvida. El tío... Por mucho que grita su nombre... A los segundos... Ya empieza a olvidarse de todo. No puede. Mientras Mitsuha en el pasado... Está por fin ejetando el plan. Pero no vemos si funciona. Es más... Vemos como consigue fallar todo el rato. Pero... Eh... Al final... Después de que Mitsuha ve a su padre... Después de caerse... Destrozarse la puta mierda a la vida cayéndose... Ve el mensaje... Ve el nombre del chico. Pero no era el nombre. Era un simple... Te amo. Es... Preciosamente cruel. ¿Por qué? Porque eso le da las fuerzas para seguir... Pero a la vez... No va a recordar su nombre. Y así... Va a ver al padre... Y consiguen salvar... Bueno... Salvar a la gente... Porque la ciudad no se salva... Que hay un puto meteorito. ¿Vale? Como que no. Eso no se puede cambiar... La caída del meteorito. Y entonces... Después de esa escena... Vemos a Taki ya mayor... Cinco años después. ¿No? Y... Viendo su vida. Siempre pensando que... Le falta algo. Porque no recuerda nada. Ahí la maldición esta. ¿No? Vemos que la gente se salvó. Vemos a Senpai casada. Vemos a sus amigos esto. Pero él no puede. No tiene ni trabajo. Y tampoco consigue nada. Y... Vemos pequeños flashes... De lo que puede ser Mitsuha. Pero tampoco se encuentran. Vemos a la gente... De los dos bandos... Ya avanzado a la edad. Y cuando está todo por acabarse... Los dos se encuentran... En un tren cada uno... Y se ponen a... A... Buscarse. Hasta que se encuentran unas escaleras... Y mientras suben y bajan el otro... Taki dice... ¿Nos hemos visto antes? ¿No? ¿Y cuál es tu nombre? Así acaba... ¿Cuál es tu nombre? La cosa que no se pudieron decir... En cara a cara. Es... Preciosa. La peli es sencillamente... Una puta preciosidad. Está súper bien hecha... Aunque tenga sus fallos. Y no ha hablado de la puta música. Que... Vale... Es más... Yo recuerdo que esta puta peli de mierda... No la vi por... Ni por la animación... Ni por la historia. La vi por la de... Ehm... Esa. Vale... Porque la pagaban por todas partes. ¡Uff! A secas. Es algo bastante gracioso... Que... Casi todas las mejores obras... Que... He conocido... Tanto visuales... Como videojuegos... Son por músicas. ¡Uff! Todo. Da igual la animación que tengas... Si la música es buena... Te va a recordar por eso. He más jodido recordar una canción... O otra cosa. Pero bueno... Me ha gustado ver... Volver a ver esta película... Y que sea igual de buena. Bueno... Mejor incluso. Porque ahora puedo ver los detalles... Porque ya me sé el plot twist. Y aunque es cierto... Que pierde el impacto... ¿No? Del plot twist. Lo puedo disfrutar de una manera... Que sigue siendo igual de buena. Pero bueno... Si queréis ver mi acción... Decidme lo de... Tenéis abajo en la descripción de información. Ehm... Y... Bueno... Poco más. Poco más. Poco más. Poco más. ¿Os podéis mirar? Seguramente os dejo un fragmento de mi reacción. Solo para que veáis cómo es la reacción. Por si no sabéis... Mi reacción entera. Fijado ahí, ¿no? Y ya está. Teo. Teo. Teo.